Hola chicos, estamos en la revancha de Joan por la corona Y empezamos wey Ay, ya está rápido de entrar a la corona wey Ay no Aquí está Zappo Ah, entonces sí, quise que estamos cerca dos No ma, no, no, no Sigue, mata wey Zappo me intenté matar No, no, no Y cosí, y cosí, ¿estás preparado para un día que sea cuando sea el último duelo? Te voy a matar Ay, ayúdame, ayúdame a llevar Ay, ayúdame, que cosa que me está Oh, un patiquín de cura Sí No, no Creo que Carlos, que hace la misma cosita Ay, ayúdame Joan, cuidado porque hay bananas explosivas Toma Oh, me mataste vos ¿Te maté yo? Sí Ay Cotí viejo Se volvió solo No, me volvió solo por el de No, te mató, te mató Zappo, sí Cuidado yo, que cosa que en este mapa se puede ver, coso ¿Por qué tú estás usando cañones ahora para así? Yo me volví a usar cañones y ahora todo cosa se... Se obsesionaron con el cañón Ustedes están obsesionados con el cañón No No A ver, ¿qué voy a usar? Ah A ver Este mapa está bueno puede ser Espera Ay, por un momento pensé que Zappo es el que se buggeó No vi Dijo una sorpresita Ay, no Apareció fuego al lado de mío Ay, Dios ¿Por qué me estoy viendo del lado de tirar el fuego? Toma eso Te quemó, Zappo Sí Te quemó, Zappo ¿Y vos te viste bien en la corona? Sí No me viste ni una vez Por ahora, ¿no? Todavía no me está matando, Zappo Está muriendo como un gil Ya te he llegado a tu nivel, Zappo Zappito No, no me digas Tú Toma Un mate, quería decir Es un mate eso Ladrón, chorro Es un chorro, güey No, me voy a suicidar yo Toma eso ¡Lul! Casi me das ¡Uy! Chetía cago Casi ¡Lul! ¿Vos te doy misiles? Sí Sí ¡Uy! Ah, me senté Esta corona Moriste Gil ¡Manco! ¡Moriste, Manco! ¡Vos también moriste vos! ¡Moriste vos! ¡Moriste vos, Manco! ¿Vos tenés rifle? Un día yo tengo que usar rifle Yo, güey ¡No! 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 ¡Ata su entusición! ¡Ata su entusición! ¡No con el rifle! ¡Uy! ¡Uy! Botiquín, botiquín ¿De qué será? ¡Nunca lo verás! ¿Qué? ¡No! Es una mina Había una mina ahí Me suicidé Voy a intentar, por la culpa de Joan me suicidé Ah, no tiene la corona, ahora sí Te mataré yo ¿Ese es tu nuevo nombre ahora? Joan Gómez ¿Por qué te llamas Joan nomás? Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man es Spider-Man No me importa que sea Spider-Man, güey Me acuerdo que tú te tratas de llamar Spider-Man Digo, Spider-Man Yo no sé por qué dije Spider-Man, se dice Spider-Man ¿Sabías? Ah, me ponía por un sol ¿Qué? Me ponía por un sol ¿Que te quedaste con qué? No Chorro, chorro, chorro ¿Te maté? ¡Muérate vos! No te quiero ver ¿Eh? Nada Llega sapo nomás No me hay que contraste No, 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 no 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 Reduvimos No Toma Aprovecho, aprovecho, aprovecho ¡Lol! 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 Voy a tirar nomás, nada, me he hecho muy acercado acá A mi víctima ¡No! ¡No! ¡No me tires, rayolazo, Joan! ¡No me tires, no me tires! Estoy mirando No sé qué te saca vos, Joan ¿Me ayudé? Joan, ¿puedes ayudar, sapo? Que se quedó atorado ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es? No hay quien está acá Ay, vi el cadáver de sapo Hola, Batman ¿Me puedes perdonar? Te mató con una bazooka, ¿verdad? Sí Porque yo reconozco los sonidos de Annelies Yo, porque los sonidos de Annelies Yo recuerdo cómo era No tenemos tiquinde ¡Ventoria! Así gana Bueno, yo gané, chicos Una revancha más Bueno, chicos, chau 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 Ya terminó la revancha Yo gané otra vez ¡No! ¡No! ¡Hasta la próxima!